Sí, también, bueno, voy a tener la oportunidad de conversar con ella y, bueno, todas las personas que estén interesados en alcanzar esta certificación, que quieren lograr este punto, que no saben cómo, que quieren aprovechar en este momento de pandemia esta oportunidad. Y sobre todo si buscan, pues, entender cómo es esta parte de la certificación PMP, cómo va a ser después de la pandemia, cómo va a poder explotarse esta oportunidad, pues también va a ser, va a ser muy importante que podamos escucharlo. Bueno, primero que nada, bueno, quiero presentar a Jony, ¿sí? Pues tengo el agrado de conocerla, este, ya, 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 este, no voy a decir que desde hace muchísimos años, ¿no? Pero ya tengo el agrado de conocerla de tiempo atrás. Están en excelentes manos, la verdad es que un profesional en toda la extensión de la palabra. Y, bueno, pues, platicar un poquito de Jony. Jony adicional de tener unas extraordinarias habilidades suaves, que, pues, es algo bien importante ahora en la, ahora y siempre en la práctica de administración de proyectos y de programas. Pues, Jony, Jony ha sido practicante sobre, sobre el marco de referencia, marco de referencia como el de Project Management. Actualmente, Jony, pues, trabaja en una empresa que se llama Uber, no sé si la conozcan, ¿sí? También va a ser muy interesante que Jony nos platique, pues, cómo, cómo, cómo ha sido el reto para una empresa de esta envergadura poder llevar a la práctica de administración de proyectos en una empresa como, como Uber. ¿Cuál ha sido su experiencia en este tipo de proyectos transnacionales? También es algo muy interesante que podemos platicar. Pero, sobre todo, también que nos platique, pues, cómo ha sido su, su trayectoria y su paso para poder lograr esta certificación del PMP, ¿sí? Entonces, bueno, pues, sin más preámbulo, pues, vamos a, voy a dejar que Jony haga, este, una, una exposición, ¿sí? Con este tema. Y, bueno, siéntanse en confianza de poder dejar sus preguntas sobre la página de Facebook, sobre, sobre el sistema LLMS de Teacher, si gustan. Y, bueno, vamos nosotros a ir contestando las preguntas, las dudas y, y, bueno, también vamos a tener una conversación con Jony al final de, de, de la jornada, ¿sí? Entonces, muy bien, Jony, pues, muy bienvenida, ¿sí? Te agradezco mucho que estés aquí, este, te agradezco mucho la disposición. Y, bueno, pues, te cedo la palabra para tener estos, estos diálogos contigo. Muchísimas gracias, Ray. Yo la verdad es que muy contenta de poder estar trabajando contigo y, eh, con Teacher Institute. Eh, la verdad es que es un gustazo poder trabajar a lado de, de gente tan profesional. Eh, y muy contenta de poder compartir con la gente que nos está viendo. Eh, poderles compartir un poco acerca de Project Management, eh, qué significa ser un PMP. De pronto, eh, tiene, eh, la certificación de PMP un halo de complejidad y casi de un sueño imposible que, que cuesta mucha sangre. Y, bueno, sí, vaya, hay que invertirle tiempo y hay que esforzarse. Eh, pero, eh, no, no es, no es algo que no se pueda alcanzar y justo creo que es un muy buen momento aprovechar esta oportunidad que tenemos de estar en casa para poder aprender en línea. Eh, y para dedicarle tiempo al estudio, que es normalmente lo que nos hace falta tiempo, ¿no? Entonces, listo. Sin más, eh, pues, yo les voy a hacer un walkthrough acerca de qué es un PMP. Eh, para toda la gente que nos ve que a lo mejor esta es su primera interacción, eh, con, con respecto a la certificación y que puede que no la traigan tan clara. El PMP, que es el, el nombre formal de Project Management Professional, no es el PMO, no es el PMI. Eh, es, eh, justamente esta figura, eh, que es responsable, ya casi nos ponía yo en la diapositiva, es responsable de lograr que un proyecto llegue a su completación. Pero no solamente eso. Eh, es muy importante que esta persona cuente con el conocimiento, eh, de mejores prácticas que están disponibles para nosotros y que están en el mercado. Eh, pero que también cuente con habilidades o soft skills, eh, que le puedan hacer no sangrar al equipo, eh, no, eh, exceder en recursos, no exceder en tiempo. Para poder manejar las oportunidades que se van dando en el proyecto día a día, de manera que puede, eh, encontrar esas oportunidades y explotarlas. Entonces, esta certificación, eh, que la otorga el PMI, que es el Project Management Institute, eh, en realidad lo que hace es certificar que un individuo cuenta con dos temas. Que cuenta con la experiencia laboral, eh, pero que también cuenta con estas habilidades y conocimiento en donde va a poder, ah, hacer intercambio, eh, de las mejores prácticas como se vayan necesitando en el proyecto. No es, eh, una certificación en donde por el libro o by the book, eh, se tenga que llevar una metodología tal cual en todos los proyectos. Eh, es más bien una serie de mejores prácticas que están disponibles y ahora yo les puedo compartir un poco en mi experiencia cómo ha sido, eh, la implementación de esto porque, eh, afortunadamente me ha tocado hacerlo en un campo que no está tan explotado. Eh, el ejercicio de project management. Project Management hoy es algo que se escucha muchísimo en foros, eh, de IT. Ha tocado un experimento de cosas que es no mucha más importante, pero que tiene y da sus ventajas. Entonces, hablando un poco sobre cómo identificar si realmente lo que ustedes hacen hoy en día es un proyecto o es un trabajo operativo, porque muchas veces nos perdemos en esto y justamente esta es una de las ventajas de poder identificar muy bien qué es un proyecto y la definición del mismo. Hay muchas ocasiones en que invertimos tiempo en actividades que son recurrentes y acá les ponía un ejemplo de las preguntas que podemos hacernos para identificar si realmente estamos trabajando en un proyecto o ese proyecto fue proyecto en algún momento y ahora ya se nos convirtió en un trabajo de todos los días y que no va a tener un fin. Entonces, acá lo más importante es poder identificar que un proyecto es un esfuerzo que tiene un entregable muy claro, un inicio y un final muy específico y que cumple con algunos atributos que se van identificando en el inicio del proyecto. Si la actividad no tiene un inicio o un final claro, si el entregable está muy en la etapa de descubrimiento, no está tan específico, tal vez se va avanzando sobre él, pero seguimos sin tener claro cuál es ese fin en donde podemos decir que el proyecto ha terminado, entonces es muy probable que estemos trabajando en trabajos operativos. Ahora, de un trabajo operativo pueden surgir proyectos y estos proyectos normalmente vienen a raíz de hallazgos, esfuerzos de mejora continua o iniciativas de transformación de la organización. Hoy, debido a la situación que estamos viviendo con COVID, nos hemos dado cuenta y lo que estamos experimentando en el mercado, que las empresas han tenido que transformarse y estamos pasando por esfuerzos muy importantes de transformación organizacionales en donde el project manager se vuelve mucho más relevante. No es únicamente contar con la experiencia, sino saber cómo aprovechar esta ola de transformación que todos estamos viviendo para que se vuelva una oportunidad en la que la empresa pueda basar una estrategia y que el project management apoye la misma estrategia de la organización. Entonces, es probable que del trabajo operativo, como les comentaba, vamos a encontrar que hay oportunidades de hacer proyectos, proyectos de mejora, proyectos de documentación, proyectos de escalación de ese mismo trabajo operativo, pero tenemos un inicio y un final muy claro. ¿Y por qué es importante identificarlo antes de empezar con el proceso de project management? La certificación. Es importante porque vamos a necesitar poner en blanco y negro cuál es esa experiencia laboral que tenemos como project managers, en qué proyectos hemos participado, no 100% liderando el equipo, es posible, pero hemos tenido un rol y una participación y que podamos documentarlo de tal manera. Y por ello, cuando estamos empezando con la certificación, algo que nos va a facilitar mucho, el relacionar los conceptos y las metodologías, es esa misma experiencia y el diferenciar trabajo operativo versus un proyecto. Hasta acá vamos a ver si alguien tiene una pregunta, por favor, siéntase libre. Yo te quería preguntar algo, con esto que acabas de comentar. Tú has tenido experiencia, has tenido oportunidad de tener experiencia en proyectos transnacionales, ¿sí? Y ahora te ha tocado llevarlos en esta parte remota, en esta modalidad remota. ¿Tú consideras que las prácticas de administración de proyectos de una certificación como el PMP se pueden aplicar en proyectos remotos, en proyectos locales y en proyectos transnacionales? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Completamente, Ray. Y creo que valoro mucho la pregunta porque algo que fomenta mucho el trabajo basado en las metodologías de PMP es el trabajar con proyectos globales y el pensar en que no siempre vas a tener al equipo de trabajo en el mismo ambiente y con la posibilidad de entrar a una junta de un momento a otro. Entonces, ahora la flexibilidad que nos da el trabajar desde casa también nos abre una oportunidad a mantener a los equipos enganchados y participativos y con una clara dirección de hacia dónde vamos. Y es justamente una parte de las estrategias o de las mejores prácticas como PMP el tener una estrategia de comunicación para todo el equipo de trabajo. Y cuando suceden estos riesgos, que esto también es un riesgo que puede o no ser identificado, yo creo que este riesgo del COVID nos agarró todos muy en blanco porque no esperábamos que sucediera, pero es justamente cuando ocurren estos cambios dentro del proyecto de riesgos no identificados en donde tenemos la oportunidad de replantearnos cuál va a ser esta nueva estrategia de comunicación y sobre todo de stakeholder management con nuestro equipo de trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos para mantener al equipo comunicado, con dirección, con una claridad de hacia dónde tenemos que llegar, cuándo tenemos que llegar? Y esto es lo que necesita tener un project manager. Ayer un project manager necesita ser muy flexible y poder identificar estas oportunidades de manera tan oportuna y poder guiar al equipo frente a los cambios que se pueden presentar en el proyecto. Entonces creo que el trabajar, el que desde un inicio, project management, la certificación, aborde las metodologías de una manera global, ayuda muchísimo con la situación que estamos viviendo hoy porque no lo pensamos desde la certificación como un trabajo local únicamente. Entonces creo que dota de muchas herramientas que de momento pueden ser utilizadas bajo el ambiente en el que estamos trabajando. Por ejemplo, Jony, muchas de las prácticas de las metodologías generalmente te recomiendan que la comunicación sea cara a cara, ¿sí? Por el tema de ver las esticulaciones, tonalidades de voz, el tema de hacerlo personal. Ahora, de golpe, pues nos quitan esa capacidad, ¿no? Si es que había o si había de forma intermedia, ¿tú cómo sientes que las prácticas de administración de proyectos, sobre todo con la experiencia que te ha tocado administrar, pues tienen que reaccionar? ¿O cómo te ha tocado ver reaccionar esta parte? Sé que tal vez en muchas empresas no haya sido tan rápido o haya sido complicado. Hay muchas empresas que dicen que trabajan más, ¿sí? ¿Cómo resolver el tema? Porque, o sea, si nosotros leemos MyDevoo, todo dice face to face, face to face, face to face, y esto hoy no existe. Entonces, yo te lo pregunto porque yo sé que tú estás en una empresa transnacional que tienes que hacer que el proyecto suceda, ¿no? Entonces, ¿está funcionando el tema de videoconferencias? ¿Qué buenas prácticas recomiendas emergentes para esta situación del COVID en administración de proyectos bajo tu experiencia, Juan? Sí, yo creo que la respuesta ahorita, bien lo decías, están trabajando muchísimas horas, pero algo que es muy importante es the over communication, o sea, no obviar que porque tenemos Zoom, todos estamos entendiendo lo que está pasando. Creo que ahora más que nunca la parte de documentación juega un papel súper importante. La documentación es el alma del project manager que hace que un proyecto agregue valor, no solamente para el proyecto presente, sino también para el acervo de la misma organización. Y es una parte que normalmente cuesta trabajo, tener en tiempo porque las cosas siguen corriendo y la ejecución de pronto nos puede llegar a ganar. Hoy en día, el tema de la documentación y tener esta disciplina de documentar lo que se va platicando y los acuerdos y el hacerlo aún más y de manera más frecuente, es lo que termina por redondear la dirección hacia el equipo. Entonces, adicional de hablar solamente del face-to-face, lo seguimos teniendo en Zoom, sin embargo, o en Zoom, en Skype o cualquiera que sea la plataforma que estamos ocupando. No podemos obviar la parte documentacional. Entonces, creo que acá es en donde tenemos que recargarnos mucho más en esa habilidad que el project manager debe desarrollar. Un punto bien interesante porque se ha venido hablando de tendencias y que no lo veo mal, no lo veo mal, pero que la parte de agilidad, que es colaboración, ¿no? Y que al final la colaboración, pues, es equipos pequeños en espacios incluso dedicados y cara a cara, etcétera, ¿no? Y ahora a mí me hace mucho sentido lo que tú dices. O sea, nos ponen a trabajar la situación de manera remota. Y hay una frase que me gusta mucho de las prácticas de PMP que te dicen, a mayor complejidad, mayor formalidad en la parte de comunicación, ¿no? Entonces, tú mencionas, tú mencionas la parte de documentación, ¿no? Y que incluso si nosotros nos vamos al manifiesto, a gente dice que colabora sobre documentación. Y hoy la situación nos dice, bajo tu experiencia, documenta porque no puedes colaborar. Documenta. Y es bien interesante porque una certificación como PMP es documentación. Nos guste o no, de manera esberta o de manera, dependiendo de la complejidad y la situación de cada proyecto, porque cada proyecto es totalmente diferente, pero nos dice documenta. Documenta un plan, documenta un inicio, documenta un control de cambios. Y tú con tu experiencia nos estás diciendo que documentemos, ¿sí? Chicos, estamos preparados, ¿eh? O sea, esto salió conversacionalmente. O sea, Jónica nos está diciendo que, o sea, haciendo el sinogismo, que si nosotros estamos en una situación de pandemia y no podemos colaborar, tenemos que documentar. Y la metodología para documentar proyectos es la de PMP. Correcto. Correcto. Digo, siguiendo y dando las ideas que mencionas, Jónica. No, compro. Adelante. Sí, completamente de acuerdo, Ray. Y yo creo que cuando entramos en la parte de documentación, una vez que ya estamos revisando las metodologías, termina de caernos el 20 o de hacer clic muchos de los documentos y historiales que vemos dentro de las diferentes organizaciones en las que trabajamos. Porque a veces no entendemos por qué se tiene que hacer de una u otra manera y encontramos un proceso tal vez de project management medio roto o medio tenemos una oficina de proyectos o más bien una persona que trataba de hacer las veces. Pero una vez que ya empezamos a enrolarnos en estas mejores prácticas que nos da el PMI, nos termina de hacer sentido y entendemos el valor. Y muchas veces el reto es como project manager poder hacer que el resto encuentre el mismo valor que nosotros entendemos que tiene para el proyecto y que va a servir en un futuro. Porque una vez que salimos del proyecto y se abre uno nuevo, cuando llega el nuevo project manager, entonces ahí está el verdadero reto de entender en dónde quedamos, qué fue lo que pasó. Y la realidad también es que ahora, con la situación que estamos viviendo, están habiendo muchísimos cambios en las organizaciones, en donde el rol que tienes hoy tal vez va a ser un rol con un scope más grande para el día de mañana o un scope diferente. Y la documentación es la que termina salvando el día para que podamos adaptarnos de manera muchísimo más rápida a estos campos. Entonces, completamente de acuerdo contigo. O sea, sí es algo que hace la diferencia entre el face to face y ahora que trabajamos de manera remota. Incluso, déjame hacer un comentario. Incluso no tiene nada que ver con el tamaño del proyecto ni de la empresa. Te lo comento porque a nosotros nos ha tocado ver, incluso nosotros mismos, o sea, nosotros somos una empresa de aproximadamente 15 personas, que no somos una empresa muy grande. Pero sin embargo, nosotros tenemos un repositorio de documentación, ¿no? Y que en ese repositorio están las políticas, están los procesos, está nuestro repositorio. Y pues que si no lo tuviéramos, pues sería un caos, ¿no? Y, o sea, a lo que va mi comentario, esto no, porque muchos se dicen, no, es que yo soy un startup, yo trabajo en el garage de mi casa, hoy todos, hoy todos, no, nada más los startups, pero aunque seas un startup, sí, es interesante voltear a ver estas prácticas predictivas que te pueden ayudar de alguna forma a documentar y poder avanzar más rápido, ¿no? Porque agilidad no quiere decir rapidez, pero en estos momentos la documentación puede ayudarte a avanzar más rápido. Me gusta mucho tu comentario. Perdón, Juanita, te interrumpí algo. No, no, para nada. Tenemos una pregunta, Raquel, no sé si quieres contestar más rápido. Para la certificación entiendo que debes demostrar que hay manejo de proyectos que valen 4,500 horas. Eso, ¿cómo lo haces si los proyectos están terminados o incluso si has dejado la empresa? Al momento de hacer la documentación, lo que sí te va a solicitar el PMI es poner los puntos de contacto de las personas o de las empresas en donde se llevaron a cabo esos proyectos. La realidad es que pasa por un proceso de revisión la aplicación que se hace con el PMI y de manera aleatoria se hace una verificación de estos proyectos. Entonces, no siempre se hace la revisión. Sin embargo, es muy importante que pongamos información fidedigna. Si no, de momento, de entrada ya estamos ahí lastimando un poco los valores de PMI, de ética. Pero sí es importante tener a los POCs y es importante únicamente hacerles saber al POC que es probable que le lleguen a contactar. Una vez que se hace la submisión de la aplicación, casi de manera instantánea, si no se pasa por el PMI, se hace la aprobación de PMI porque está diciendo que ya hay una mitad para el exceso y se hace el pago y se sigue con el resto del proceso. Ahora, la gran ventaja que tiene hacerlo con Teacher es que Teacher te hace todo el acompañamiento a ese proceso, a la documentación de las horas, a cuál es la mejor manera de exponer lo que se ha hecho en los proyectos. Y esto es algo que es muy PMI, muy celosos de los conceptos, muy celosos del lenguaje, muy celosos del grupo que conforma el PMI, hacen una revisión a detalle de cuál es la descripción de los proyectos que se están poniendo allá. Pero esto no tienes que hacer solo. Esto se puede hacer en conjunto con el equipo de Teacher. Perfecto. Y déjame complementar, Connie, tu comentario. Nosotros vamos a aperturar un entrenamiento de PMP que se abre precisamente en mayo, ¿sí? En donde está incluido todo ese asesoramiento, en donde ustedes prácticamente, pues, ustedes registrándose al entrenamiento, pues, dejan todo en nuestras manos para que nosotros lo llevemos de la mano hasta que se sienten en la silla y pasen el examen. ¿Sí? Y, bueno, siguiendo con... Hay otra pregunta, si me permites, Connie, para poder contestarla. Dice, ¿cómo puedes convertirte en un instructor como ustedes que auxilien en la certificación de PMP? Bueno, es una pregunta bien interesante. Creo que el primer paso natural es certificarse. ¿Sí? Es... Todos los que estamos, de alguna forma, apoyando a personas que se estén certificando, tuvimos que pasar por este proceso, tomar nuestro curso. El curso... Tú, para presentar el examen, necesitas el curso porque PMP te pide horas de contacto, ¿sí? Este... Para que puedas presentar el examen. Entonces, tú tomas el curso, presentas el examen, lo apruebas. Si es importante apoyarte con algún mentor para que este proceso sea, pues, más rápido, menos doloroso, y sobre todo, este... Pues, sí, explotar la oportunidad de que lo puedas aprobar al primer intento. Porque muchas veces no es tanto que la gente no sepa esta administración de proyectos o que no tenga la experiencia, sino es que no conoce, como decía Johnny, algunos tips, algunos trucos, este... El camino corto para poder... Para poder certificarse. Y, bueno, este... La pregunta dice, ¿cómo convertirse en un instructor como ustedes? Bueno, en el caso de Johnny, Johnny, nosotros, pues, nos dedicamos a la consultoría en esto. Es diferente, pero Johnny sí es soldado de mil batallas. Le ha tocado estar en una empresa transnacional y verlo muchas veces. Entonces, siempre, pues, el tener la experiencia, ¿no? Pues, ayuda muchísimo a realmente aplicar las prácticas, ¿no? Como se comenta aquí en Teacher, en nuestras aulas, una buena práctica es aquella que se lleva a la práctica, ¿no? Este, si no, pues, se queda en un sueño, ¿no? Bien, pero por favor, cualquier comentario que tengan, este, si nos la quieren compartir por Facebook, adelante, con mucho gusto. Aquí la vemos y las contestamos con mucho gusto. Con intención a la palabra, adelante. No, acá para compartir algunos datos, solamente para que los tengan presentes. No, no habemos tantos Project Manager certificados en el mundo. O sea, es cerca de un millón cifras del año pasado. La realidad es que, o sea, puede sonar un millón, suena bastante. Pero después, cuando vemos la marca poblacional, entonces nos damos cuenta que no es una certificación, uno, que cualquiera tenga y que sea como Ray, dice, tan sencillo de obtener. Y la otra, que para mí es algo que de manera muy personal me llama la atención, está muy encasillado el Project Management en la parte de IT, en organizaciones que van muy orientadas a proyectos, cuando en realidad el Project Manager es mucho más versátil. Y de ahí es que yo les compartía la gran oportunidad que ahora veo que se abre justo con la situación que estamos viviendo. Acá la oportunidad va a ser de las empresas que logren transformarse. De manera personal, a mí me está pasando en la organización para la que trabajo y en muchas empresas que se dedican a la misma industria. Entonces, ¿qué tan rápido podamos evolucionar? ¿Y quién puede acompañar esas nuevas estrategias de las organizaciones? Definitivamente es el Project Management. Adicional a eso, cabe mencionar también que si hay una mejora en la percepción salarial, si eres certificado, así no lo eres, puedes tener la experiencia, puedes tener los conocimientos, puedes saber cómo manejar proyectos, pero lo que termina por realmente validar que también lo puedes hacer en cualquier organización es la certificación. Y se tiene un incremento de salario más o menos en algunas organizaciones de 20 o 25%. Ahora, acá la nota que les ponía me pareció sumamente interesante porque esto viene de... Bueno, el PMI hace encuestas a los miembros del PMI y a los que tienen la certificación para saber más o menos en dónde está la parte salarial. Algo que me llamó mucho la atención es que este mismo salario podemos encontrar un nicho muy pequeño, pero es interesante, que es 10% de los mismos, que pueden considerarse como entry levels, es decir, posiciones en donde pareciera que no tienes una responsabilidad tan grande como un equipo o un departamento completo, pero estás con una oferta salarial mucho por encima de cualquier entry level de otras organizaciones. Simplemente tener la certificación te da ventajas. Es muy bien dicho que no te pagan por lo que haces, sino por lo que sabes hacer. Y eso es lo que la certificación te da. Da esa tranquilidad y certeza de que por lo menos ya pasaste por todo un proceso para llegar a esa certificación. Y otro tema interesante también sobre el mismo estudio es 84% de estos roles están en posiciones de open management. Entonces, creo que es un dato sumamente interesante porque conforme queremos seguir avanzando en nuestra carrera corporativa o en consultorías, nos da muchas más ventajas y seguir con las certificaciones. Bueno, Raimundo es el mejor ejemplo, pero seguir con las certificaciones nos da esas ventajas en un mercado en donde ya no es nada más hablar inglés y saber computación. Estamos evolucionando a otra cosa, ¿no? Tenemos acá otra pregunta o dos preguntas. La primera. Fíjate, la primera. Así que la leo, Jony, dice, yo he presentado el examen PMP y no lo acredite. Ahora, tomarlo nuevamente, me enviaron a auditoría, ya reenvié en dos ocasiones mis papeles y me siguen sin dejar presentar el examen nuevamente. Ahora ya cambió el examen. ¿Ustedes me apoyarían con el proceso de acreditar la auditoría? Sí, perdón, Jony, si me adelanto a contestar esta pregunta. Sí, claro que te apoyamos. Aquí el primer paso es que nosotros entendamos qué está pasando en tu proceso. Si tú ya presentaste el examen, no lo acreditaste y que ahora lo estás tomando y estás en auditoría, pues es hacerte un análisis puntualmente tú que necesitas para resolver el problema ya muy puntual, ¿sí? Tú tienes ya un camino recorrido. Necesitamos saber por qué no lo estás pasando, ¿sí? Y sobre eso trabajar. Y si tienes algún problema de que la auditoría no la pasas o sí la pasaste, también puedes revisar cómo estás haciendo esta documentación. Y, bueno, también les sugerimos que sigan nuestras recomendaciones para que esto se llegue a resolver, ¿no? Básicamente. Bien, no sé si quieras contestar la siguiente pregunta, Jony. Después de certificarte PMP, ¿cuál es el siguiente paso en tu desarrollo? Hay uno muy importante, que no es nada más la certificación, sino la red de certificación. Cada tres años necesitamos cumplir 60 horas contacto, que es muy importante porque es parte del desarrollo. Y puede ser en diferentes ámbitos, pero necesitamos mantenernos en contacto con la parte educativa, aprender diferentes técnicas, leer, tomar cursos, etc. Es todo un proceso de recertificación para mantener la certificación para la redundancia. Entonces, es un esfuerzo que es constante, no es únicamente llegar, sino no perderla, porque, como bien decía la pregunta anterior, se cambian las versiones, esto puede implicar trabajo adicional, se tiene que hacer para encontrar esas diferencias, etc. Entonces, lo mejor es seguir la recertificación. Y el siguiente paso sería ser un program manager certificado. Justo Ray y yo estábamos platicando acerca del tema antes de empezar esta conversación, pero Ray, tú eres el más indicado para hablar de ello. Gracias, Jony. Sí, coincido con lo que comenta Jony, el tema de cuando tú eres PMP, pues se te habla un mundo de posibilidades. Yo creo que el primero inmediato es aplicar lo que aprendiste, llevarlo a tu día a día, a tu práctica. Y bueno, como comenta Jony, el PMI tiene otros niveles adicionales de PMP para seguir creciendo profesionalmente y seguir aplicando estas prácticas, pero a distintos niveles de la organización. Entonces, pues aquí la sugerencia es irse primero por el primer paso, certificarse como PMP. Incluso, por ejemplo, me adelanto una pregunta. Es una postura que yo tengo. ¿Qué hago primero? ¿Una certificación de PMP o una certificación como Scrum Master, por ejemplo, o una parte de agilidad? No hay una respuesta, una bala de plata para esta pregunta, pero lo que yo creo es que lo que está en el PMP son las bases de muchas cosas. O sea, si tú no entiendes que debe de haber un alcance, que debe de haber un cronograma, que debe de haber costos, y no convives con eso de forma armónica y metodológica, en la forma en que tú operas, es muy difícil que salgas al mercado pensando que no hay tiempos, no hay fechas, y que el mundo muchas veces es color de rosa. Pero cuando tú ya tienes esta base, esta base hermética, esta base metodológica, pues te ayuda a moldear y a ir comparando muchas cosas, y sobre todo, y aquí quiero llegar, y aplicar lo que te funciona. Eso es también bien importante. Así como todas las prácticas de PMP no se aplican tal cual para todos los proyectos, tampoco todos los principios y prácticas de Scrum y de prácticas ágiles se aplican para todos los proyectos. Sin embargo, son complementarias totalmente, y creo que el inicio es PMP porque monta las bases de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comentario. No sé, Juan, si tú quieras continuar con alguna otra pregunta. Sí, creo que esta, a la que haces referencia, ¿qué importa más? ¿La experiencia o la certificación? Bueno, definitivamente la certificación no existe si no se tiene la experiencia. Pero justo lo que les comentaba hace un momento, si ya se cuenta con la experiencia y hemos trabajado por X cantidad de tiempo en proyectos, la certificación es lo que termina por dar prueba contundente de que lo podemos hacer en cualquier ambiente, porque la certificación no habla de industrias específicas. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, y de verdad no me canso de decirlo, que yo veo a un project manager tomando un rol de project management en N cantidad de industrias frente a una persona que es sumamente especializada. El poder trabajar con equipos interdisciplinarios y poder adaptarnos sin necesidad de ser los expertos técnicos en los procesos es lo que termina de darnos una ventaja, pero la certificación lo ratifica. Entonces, creo que si ya cuentas con la experiencia, es cuestión de invertirle unos meses a poder lograr la certificación y entonces no tener más duda de que realmente eres un project manager, ¿no? Listo. Siguiente pregunta. Tocaron un tema muy importante del idioma inglés. Me gustaría saber si en el extranjero se necesita algo más para validar esta certificación. Gracias. Ray. ¿No? Perdón, te agarras, pero venía. No, no me preocupes. Aquí, desconectando y conectando. Sí. Igual, el tema del idioma inglés es importante. Primero, comentar que el examen puedes presentarme en español, ¿sí? Eso, hablando propiamente del examen, pues, hay que entender eso, que nosotros podemos estudiar el material en español y contestar nuestro examen en español. Y, bueno, ya en materia de la experiencia, la praxis de la metodología, si estás hablando de una empresa transnacional, seguramente te va a tocar, ¿sí? Pues, pues, que lo, que comuniques en un idioma inglés, ¿no? La realidad es que sí es importante en una empresa transnacional, pues, tener, tener, este, pues, tener esa capacidad. Pero, como comenta Jony, ¿no? Ya no es solamente suficiente eso, ¿no? Sino que ya es una combinación de muchas cosas para poder, para poder, pues, ser competitivos en un entorno, en un entorno laboral, ¿no? Y, pues, si quieren ser una persona así de exitosa como Jony, que está en una empresa transnacional, que es certificada y que tiene una posición de liderazgo en la empresa, pues, seguir en cuenta estas, 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 estas recomendaciones y estas consideraciones para su crecimiento profesional, pues, es también muy importante, ¿no? Que, que, que empiecen a ir tomando en cuenta todos estos elementos para poder llegar en esta, en esta posición de liderazgo, en una, en una organización, que claro que se puede y, y, Jony, corréjame si me equivoco, las organizaciones necesitan esto. O sea, las organizaciones necesitan gente así, necesitan gente con estas competencias. Siempre ya se ha comentado que trabajo hay mucho, o sea, lo que no hay es gente que tenga las competencias para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues, es el momento de hacerlo, ¿no? Adelante, Juan. Hablamos un poco de los soft skills, que de pronto nos sobramos. Pensamos que esto es un tema de uno más uno y la realidad es que no. El project manager tiene muchas más responsabilidades que solamente documentar, que es no solamente gestionar al equipo de trabajo, sino también gestionarse al mismo. Y poder encontrar este espacio de flexibilidades, ¿no? Acá hay una pregunta que, hay dos, de hecho, que van relacionadas más o menos a lo mismo. Una es, ¿cómo logras que la organización se apegue y respete la metodología? Sobre este tema, si queremos que la organización sea quien se apegue y que respeten la metodología, como si fuera un by the book, nos vamos a desgastar mucho. La realidad es que no sucede así. Cada organización tiene un factor, que es sus normas culturales, sus propios procesos, sus propias prioridades. Y justamente esta parte de soft skills, del project manager, tiene que poder identificar cómo hacer match entre la metodología, que es un set de mejores prácticas, no es un uno más uno, ni tiene un orden secuencial, en el sentido de que tienes que cumplir una y después la otra. Y tiene que poder adaptarse e identificar cómo hacer que realmente el project management agregue valor a la estrategia, y no que se vuelva un roadblocker o un detractor de la misma. Entonces, es más bien entender este entorno cultural de la organización, la parte estratégica, y hablamos mucho de la estrategia porque es importante que el project manager la entienda para saber cómo sumar. En lo personal a mí me ha ocurrido que hay choques culturales, en donde llegas y quieres hacer tu trabajo de project manager y hacer un cronograma y documentar hitos, y de pronto la organización se mueve a un ritmo mucho más diferente y está enfocado tal vez más en la ejecución. Y tienes que buscar la manera de poder sí controlar el proyecto, sin que sea la ejecución la que te gane, pero también adaptarte a cuál es el ritmo de trabajo y sobre todo cómo es el estilo de trabajo. Hablaba mucho acerca de las startups. Sí, PMP te va a dar un super plus para poder organizar, pero si piensas que tal cual va a ser un copy-paste de project management a la startup, vas a sufrir mucho. La intención es identificar cuáles son las cosas que más agregan valor, y enfocarse solamente en esas cosas que agregan valor e ir evolucionando en conjunto con el ritmo de la organización. Entonces, eso es lo que contestaría un poco a esa pregunta, y hay otra de un framework que ahorita, si quieres, vamos para allá. Claro. No cerro, ¿qué quieres agregar? Perfecto. No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y bueno, pasándome a la siguiente pregunta que mencionas, dice, ¿cómo se han modificado los procesos de PMP con el tema de Agile principalmente, por incrementar la eficiencia y reduciendo los procesos para acelerar los entregados? Bueno, realmente aquí hay que mencionar que lo que hizo PMI fue, ha intentado agregar en el tiempo un esquema que se llama proyectos híbridos, en donde pues le ha costado trabajo. Realmente, para PMI ha sido un cambio de paradigma que no ha sido sencillo hacerlo, y lo que hizo PMI fue que lanzó, con el PMI versión 6, una extensión Agile, que es un libro en donde estipula las buenas prácticas de administración de proyectos híbridos. Es un libro no tan grueso como el PMI, pero que se vuelve el marco rector de una certificación de PMI que se llama ACP, que es la parte de proyectos híbridos. Entonces, vuelvo al punto, ACP es una certificación que tiene todas las bases de PMP. Y tomando en referencia a lo que comenta Connie, si tú no tienes el PMP y te quieres meter en ACP, va a ser muy complicado, porque te van a faltar las bases. Es como querer pasar a tercero cuando no has pasado primero y segundo. O sea, se recomienda primero empezar por las bases y en base a ahí poder ir generando otros hitos, otros milestones, porque esto al final del día es una carrera. O sea, es una especialidad en donde tiene varias materias y hay que pasar primero las que son fundamentales para poder continuar con las demás. Básicamente, por ahí está el comentario. Y bueno, podría entrar en más detalle como disciplina ya en la parte de Scrum, etcétera, pero creo que los inicios están marcados por la parte de PMP. Sí, muy bien. Adelante, te cedo la palabra. Gracias. A mí me rechazaron en una entrevista por decir que no se aplicaba al 100% el framework en casi Scrum o metodología PMI, que era aplicar dependiendo el tipo de proyecto. Mira, y muchas veces, no sé exactamente si fue esta la razón o cómo es que tienes certeza de que fue esta la razón por la que dijeron no, pero hay muchas organizaciones, lo que yo les decía hace rato, pensamos que el PMP es un PMO empezando por ahí, y que buscan una respuesta de pronto demasiado específica, que eso también se vuelve una oportunidad en los procesos de entrevista y de reclutamiento. Entonces, a lo mejor no tenían, no se tiene mucho el conocimiento de justamente qué es lo que hace un PMP. Y al decir no, no llevo ninguna metodología, esto puede haber sonado a los oídos de la persona que estaba entrevistando, que desconozco cuál era su background. Lo que sí te puedo decir es que cualquier Project Manager certificado, si escucha que vas a hacer una adaptación y que vas a tomar de las mejores prácticas la que más convenga a la organización, eso es algo que hace completo sentido, porque como dice Ray, es algo que estudiamos y que vemos en el PMBook una y otra vez, y que se vuelve clave para lograr la certificación en el examen. Porque para lograr la certificación en el examen y algo en lo que este curso que mencionaba Ray, que empieza en mayo 16, ayuda muchísimo es a pensar cómo piensa el PMI y a saber justamente hacia dónde quiere llevar esta certificación. Y entonces nos hace hablar de pronto ya hasta de la misma manera, y por eso Ray y yo nos vemos y entendemos porque ya sabemos cómo es el lenguaje del PMI. Entonces, nuevamente desconozco cuál era el antecedente y qué era lo que buscaba esta persona, sin embargo, cualquiera que esté bien relacionado con el PMI entendería de dónde venía tu respuesta. Perfecto. Y bueno, me voy a la siguiente pregunta. Dice, PMP, mano izquierda o mano derecha? Yo contestaría, si quiero entender la metáfora, PMP ambidiestro, ¿no? Porque de alguna forma hay que entenderlo así. O sea, son las prácticas internacionales para gestionar cualquier proyecto. O sea, si las prácticas del PMI, PMP, te dicen que un proyecto se inicia con un Project Charter, y que tiene ciertos parámetros, un Project Charter, que es el artefacto para iniciar un proyecto, lo que estamos entendiendo es que si tú vas a Brasil, así se inicia un proyecto. Si tú vas a Argentina, así se inicia un proyecto. Si tú vas a Estados Unidos, así se inicia un proyecto. Si tú vas a Europa, así se inicia un proyecto. Ese es el valor, la estandarización. O sea, que donde te pares, es como el idioma inglés. O sea, si tú quieres pararte en cualquier lado del mundo, bueno, ahora estamos viviendo en tiempos complicados, pero pues es el idioma inglés, ¿sí? Claro, habrá países que no, etcétera, pero es el estándar. Entonces, si tú quieres gestionar proyectos, el estándar es el estándar, ¿sí? Básicamente ese sería mi comentario. Y bueno, la siguiente pregunta es totalmente para ti, Jony. Para una empresa transnacional como Uber, ¿cómo manejan los proyectos híbridos? Buscan enfocarse a un marco más ágil. Mira, Uber está en un momento de transformación. Pasamos de ser un startup no hace más de 6, 7 años. Ahora ya ser una empresa pública. Y ser una empresa pública demanda una metodología diferente. Venimos de un manejo de proyectos demasiado ágil, muchos prototipos, poner en la práctica, que sea un proceso reiterativo para hacer ajustes. Y ahora justamente estamos en ese proceso de transformación que, de no ser project manager, me dolería mucho. Porque no entendería cómo pasar de algo que es tan innovador, tan veloz, a algo que necesita un poco más de estructura y de madera. Y esto es algo que en las organizaciones en general cuesta. Cuando, de por sí, un proceso de transformación siempre tiene que venir acompañado de change management y tiene altas y bajas. Ahora en una empresa que se tuvo que mover demasiado rápido, creció muy, muy, muy rápido y se volvió relevante, creó una industria de la nada. Ahora darle forma a esa industria que es nueva es algo retador, pero para eso estamos los project managers. Buenísimo, muy bien. Y bueno, no sé si haya más preguntas, sino para dejar que Jony haga los... Siga presentando. Y bueno, aprovecho para hacer el comentario en sintonía de las preguntas que están haciendo. Este curso que vamos a abrir de PMP, que va a ser el 16 de mayo, pues lo vamos a entregar entre Jony y un servidor, este curso, ¿sí? Y pues está totalmente orientado con una metodología en aprobar el examen de certificación. Es una metodología propietaria de Teaching Institute con la cual, pues, les estamos garantizando que si siguen los pasos que les vamos a decir, pues que ustedes van a aprobar el examen al primer intento, ¿sí? Muy bien, si tienen preguntas, por favor, si quieren dejarla sobre el chat. Y bueno, cedo la palabra a Jony para que nos siga comentando sobre los elementos del PMP. Adelante. Una de las preguntas buenísimas, así que por favor sigan haciéndolas. Esto es algo de lo que ya platicamos. ¿Cuáles son las ventajas? Una es pertenecer a un grupo de EDI que es importante en manejo de proyectos. No cualquiera tiene esta certificación. Y es lo que les decía, esta certeza de que conocemos, sabemos cómo hacer project management. Al menos 25% de crecimiento salarial, no en las posiciones inmediatas que tienen, y yo no quiero hacer promesas acá, pero van a haber una mejora en cuáles son las oportunidades a las que hoy ya pueden ser considerados si tienen la certificación de project management. Algo que de pronto vemos, bueno, ¿cuál es la ventaja para las organizaciones? Definitivamente el poder desarrollar proyectos sin sangrar al equipo de trabajo y sin sangrar a la organización o mitigando el dolor que puede ocasionar alguno de los proyectos y hacerlo en tiempo y en los costos pensados. Muchas mejores oportunidades laborales. Y obviamente, perdón, esto tiene valor curricular para todos. Entonces, creo que son de las cosas que ya platicamos. Acá, a lo que comentaba justamente Ray, y que es algo que yo quiero compartir de manera muy personal. Alguien decía, yo hice mi examen y fallé. Perdón, Connie, nada más. Para el equipo de teachers, si me ayuda a proyectar la presentación de Honey, se los agradecería mucho. Adelante, Honey, perdón. Dejamos de proyectar. ¿No? ¿Estamos? Listo. Nada más para, si lo estás proyectando. Adelante, Honey. Tú continúo. Sí, de acuerdo. ¿Por qué prepararse con teachers? Yo les comentaba y les estaba compartiendo. Mi preparación como Project Manager tuvo estos baches de igual manera y por eso es que ahora es más compartir cuáles fueron las cosas que me ayudaron así certificarme. Yo tuve un intento de certificación. Lo llamo intento porque no fue tan exitoso, pero ahora les digo por qué. Lo fallé porque pensé que leer el PM Book y la experiencia era lo que me iba a ayudar. Yo ya la sabía, ya la tenía muy clara. Ya le he pasado por manejo de proyectos y pensé que tomar el examen iba a ser mucho más sencillo y que iba a poder certificar. Desafortunadamente, mi primer intento no fue así. Sin embargo, en el segundo, en donde fui acompañada por Raimundo, le dimos toda una forma, un proceso, lo tratamos tal cual como un proyecto para lograr la certificación. Fui muy acompañada y el tema es sí dedicar tiempo al estudio. No es algo que es una receta mágica, es algo en donde hay que invertirle tiempo, darle forma, aplicar estos conocimientos que tenemos de project management a nuestra propia certificación. Entonces, ¿por qué sí hacerlo con teacher? Porque de entrada en el mercado no hay una oferta que sea igual. Hay muchas promesas de conmigo, te vas a certificar, ven, te enseñamos, y lo que te enseñan es el tiempo. Acá, estás hablando con una persona que al inicio entendía algo, pero una vez esté como traduzco a ver o a entender la Matrix. Prometido que después de los entrenamientos hace todo el sentido del mundo y es muy sencillo entender o es mucho más fácil entender exactamente hacia dónde es que va sobre todo las preguntas de examen que eso ya Rai nos va a comentar. Pero facilita el proceso, no lo tienes que vivir solo y lo puedes trabajar con personas que ya pasaron por ahí y que no te estamos diciendo que es sencillo, te estamos diciendo lo que tienes que hacer y cómo te podemos acompañar en el proceso para que sea mucho más fácil. Esto lo hace libre de frustración y de estrés porque no tienes que descubrirlo tú solo o sola. Simplifica la metodología del PM Book, el lenguaje del PM Book, quien lo haya leído, quien lo haya tomado, puede de pronto ser confuso o no se puede hilar o no tienes una historia para contar y que sea más relacional a lo que haces todos los días. crea una estructura de estudio para que sí lo logres, donde sí le tienes, nuevamente y lo reitero, sí le tienen que invertir tiempo, pero el tiempo les va a reivindicar. Y el acompañamiento, que para mí es la parte más importante, es lo que más agrega valor, el saber que tienes a alguien que sabe y que te va a poder decir qué cosas funcionan y qué cosas hay que cuidar. Eso creo que es lo que más agrega valor. Tenemos preguntas, Rale. Perfecto, pues las completamos. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, ¿qué se recomienda más para una pequeña empresa? ¿Una metodología ágil o un PMP? Si me permites, para contestar la pregunta, yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que hoy más que nunca no depende tanto el tamaño de la empresa por lo que comentábamos al principio del webinar. Porque puede ser una empresa pequeña, pero que está demandando una alta complejidad de comunicación y colaboración y va a requerir seguir estándares de documentación, de gestión de conocimiento y gestión de proyectos. Entonces, hoy más que nunca, ¿sí? Este, la parte del PMP sí se vuelve de alto valor para una empresa pequeña o para profesionales de una empresa pequeña o una empresa grande. ¿Sí? Si todos nuestros cursos los estamos entregando online con nuestra plataforma, por favor, busquen, busquen, busquen a su ejecutivo en Tichan Institute y nosotros les estaríamos indicando las siguientes fechas para estos intereses. Bien, perfecto. Pues, si gustas, Jony, te cedo las siguientes preguntas. Adelante, con su gusto. Creo que también esto está interesante, Ray, porque tiene mucho que ver con este proceso de acompañamiento. Una vez tomado el curso de certificación, con base en su experiencia, ¿cuánto tiempo después del curso se estaría presentando el examen? Entonces, cuéntanos ahí, Ray. Ok, muy bien. Pues, realmente, lo que nosotros estamos tomando en cuenta para la certificación son dos fases. Una en donde nosotros estamos visualizando que se ve toda la parte del PMBOK, como comenta Jony, todas las prácticas, todo el conocimiento, todo el entendimiento de lo que tienes que pasar en estudiar para que puedas certificarte como PMP. Adicional, en esta primera fase te ayudamos a validar tu experiencia, que son el llenado de estas 4,500 horas que te pide el Instituto PMI. Y después de esta primera fase viene una fase 2 en donde ya es una fase de coaching, en donde ya vemos dudas muy puntuales que tuviste de la fase 1 y resolvemos preguntas tipo examen a un nivel de detalle por cada una de las áreas de conocimiento. El proceso completo dura aproximadamente de 2 a 3 meses. Lo que nosotros sugerimos es que iniciando con nosotros ustedes pueden presentar el examen prácticamente después de 3 o 4 meses. Nosotros, como dice Jony, no les vamos a vender espejitos, no les vamos a decir que en un mes se van a certificar. Es un tema de tiempo. También es un tema de cuánto tiempo le van a dedicar a ustedes, pero es un tema de, o sea, siguiendo nuestra metodología fase 1, fase 2, con lo que les vamos a decir, Jony, y un servidor en cada una de las fases, en cada uno de los temas, en cada una de las actividades, nosotros podemos comprometernos con ustedes y que van a obtener su certificado de 3 a 4 meses. Y más que ahora la parte de PMI se puede presentar de forma online. ¿Sí? Bien. Sí, perdón. Y lo último, iba ligada mucho a lo que estabas comentando. Pueden comentar esa estrategia de estudio, me pierdo entre tanta información. Jocelyn, completamente de acuerdo contigo, y esto es algo que no vamos a hacer en el curso, te vamos a llevar poco a poco. Fase 1, como bien le está diciendo Ray, es revisemos el estándar, todas estas best practices, revisamos el PMBook versión 6, no tal cual en el libro, sino lo vamos relatando y lo vamos haciendo de manera muy relacional con el campo de trabajo. Y viene la fase 2, en donde entonces, a través de diferentes prácticas, ejercicios, vamos desglosando cada uno de los temas, o lo vamos aterrizando para que vaya quedando mucho más claro, y es entonces cuando ya podemos hacer o presentar el examen. Sugerencia de manera muy particular, una vez después de la fase 2, para mí la recomendación es hacer una fase 3, en donde ustedes mismos puedan programar tiempo para poder otra vez refrescando este conocimiento y darle forma a la manera en la que ustedes se acomoden más de entrada, lo que yo les digo es dedicar un espacio, no son, mis recomendaciones no es nada más que sean horas diarias después de la fase 2, sino un tiempo un poco más más grande, pero vaya, cada persona es diferente, y dentro del curso les puedo compartir exactamente qué fue lo que yo hice. Buenísimo, y viene, hay otra pregunta, dice, si llevo varios años trabajando en empresas como PM, pero no logro tanta antigüedad, ya que me contratan por proyecto, ¿cómo compruebo experiencia para hacer el examen? Cada caso, cada caso es bien particular, te ofrecemos hacer una valoración de tu experiencia para ver si cumples con el requerimiento, y bueno, también en caso de que por cualquier situación no se llegue a cumplir, pues te recomendamos también que te puedas certificar, PMI tiene una certificación que se llama CAPM, en que, pues también es del project management, pero no te piden la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, puede ser también esa, o sea, si quieres hacer algo en esta época de pandemia para poder crecer profesionalmente, esa también puede ser una alternativa, pero también te ofrecemos el hacer este asesmo para decirte si puedes o no puedes dependiendo de la experiencia que tú tengas, muchas veces ya entrando en este diálogo te puedes sorprender, ¿no? Tal vez, tal vez sí se pueda, es cuestión de revisar particularmente cada caso, ¿sí? Muy bien, Connie, no sé si quieras hacer algún comentario final o para terminar tu intervención, adelante, como tú. Gracias, Val, no, la verdad es que me encantó estar acá, no me esperaba preguntas tan elaboradas, están buenísimas, me encantaría que todos pudieran, sí, ser parte de este grupo que se abre en mayo 16, o sea, ya es de fin de semana, como sea, la intención o la curiosidad sobre la certificación está, no es algo inalcanzable, es algo a lo que hay que dedicarle tiempo, pero vale muchísimo la pena, hay una diferencia tremenda en las oportunidades y en el crecimiento o desarrollo profesional antes y después de PMP, entonces, lo súper recomiendo. Bien, viene otra pregunta, dice, ya prácticamente de las últimas, dice, ¿qué tanta importancia ven en incluir cada vez más a los jóvenes e incluso universidades en comunidad de proyectos? Bueno, pues, te puedo decir que es el futuro, es la tendencia va para allá, nosotros en Ticharín Instituto, estamos incluso muy involucrados con comités estudiantiles de administración de proyectos en la UAP en Puebla, cada vez se ven estos movimientos más cercanos como comunidad, este instituto tiene su propia comunidad, entonces, pues, definitivamente esto tiene un valor inapreciable para la sociedad, para los profesionistas y también para los cuerpos estudiantiles y pues las nuevas generaciones, me parece algo extraordinario, ¿sí? Bien, bueno, pues, se nos ha acabado el tiempo, ¿sí? Yo, bueno, primero que nada, pues, quiero agradecerles a todos por su asistencia, quiero también agradecerles, quiero también agradecerle a Jony su tiempo, su disposición, por poder compartirnos su experiencia, su tiempo vivido en una empresa como Uber, su proceso para el cual se certificó, creo que es muy valioso siempre seguir lecciones aprendidas de alguien que vivió el proceso, que incluso hizo cosas que vio que no funcionó y hizo cosas que sí funcionó, esto es valiosísimo para una persona que se quiere certificar, escucho comentarios de personas que dicen, es que yo le hice varias veces el examen, están aquí en las preguntas, es que yo le hice varias veces el examen, es que a mí no me pasa la auditoría, pues, aquí la gran recomendación es, pues, sigue a la persona que ya lo hizo, sigue las lecciones aprendidas, algo están haciendo mal, ¿sí? Este, y bueno, adicional a esto, pues, PMP, PMI en esta época de pandemia pasó su fecha de examen para que se pueda presentar en la versión 6 online todo el 2020, ¿sí? Entonces, pues, esas dos horas de tráfico que hacías para ir a la oficina dedícalas a estudiar, ¿sí? Este, aprovecha este momento que se amplió la fecha y pues, haz de un problema que es la pandemia, pues, una oportunidad para que te certifiques que todos estamos haciendo algo para nuestro crecimiento profesional. Y la intención de este webinar pues, era demostrar con gente que está en el campo laboral, ¿sí? Este, que es realmente de las cuales nos interesa rodearnos en Teacher Institute, pues, que entendamos la relevancia de lo que es el Project Management, lo que es el PMP en las industrias, en los sectores, en las empresas, este, para que, pues, para que vean que esto, pues, es en serio, ¿no? Bien, pues, Connie, te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿sí? Este, de verdad, ha sido todo un placer, ¿sí? Este, espero que nos sigas acompañando y, bueno, tú sabes que Teacher Institute está tu casa, ¿sí? Entonces, al nombre de todo el equipo de Teacher te agradezco muchísimo, ¿sí? Y, bueno, pues, les agradezco a todos por estar aquí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, las personas que estén interesadas en sumarse en nuestra comunidad, por favor, los van a buscar, nuestras comunidades es conocimiento gratuito, soporte vitalicio todo el tiempo, es algo muy recomendable, yo sé que muchas veces las personas luego no, este, no les gusta tanto estar con, con, con tanto, con, con tantas notas, etcétera, pero, pónganlo, 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 pónganlo en el backlog, excelente día y pues estamos todos en comunicación y bueno, yo me encantaría pues nos vemos en el curso, ¿no? En el curso, nos vemos, mayo 16, gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego.